Yo soy el doctor César Molina Campos. Doctor, la importancia para Costa Rica de tener una representación de médicos en un campeonato mundial. Sí, bueno, sumamente importante no solamente en el ámbito deportivo, ¿verdad? Que siempre es importante promover el ejercicio, nosotros como médicos, estilos de vida saludable, que para nosotros es muy importante dar ese ejemplo también a nivel social, de que podemos participar en este tipo de eventos, sino que a nivel académico, a nivel social, es importante también, y laboral, hacer networking, lo que llamamos colaboraciones a nivel internacional con colegas de cinco continentes, ¿verdad?, que puedan estar intercambiando conocimientos con nosotros y que ojalá en un futuro poder, médicos de Costa Rica, beneficiarse de este tipo de alianzas, inclusive pacientes, ¿verdad? Los médicos y las médicas siempre son un referente para la sociedad. ¿Qué pretenden ustedes dejarles a las personas en el tema del deporte? Bueno, en el tema del deporte específicamente esto, ¿verdad?, ejemplificar que nosotros, a pesar de estos estilos de vida que tenemos como médicos, que a veces son unas cargas físicas muy fuertes, cargas mentales, estrés, horarios pesados de trabajo, a pesar de eso podemos sacar tiempo para esto, para venir a hacer ejercicio, siempre promoviendo la salud, siempre promoviendo el ejercicio, ¿verdad? Yo creo que es un buen ejemplo de nosotros como médicos poder tener horarios tan saturados a veces, pero siempre sacando tiempo para eso. Costa Rica recientemente le empató a Brasil, pero ya ustedes en el 2019 le habían empatado a Brasil en el equipo de médicos. Costa Rica, ¿cómo ven a Costa Rica en estos mundiales? Sí, bueno, en este mundial hemos tenido una participación, yo digo que digna, sinceramente, en nuestro primer mundial en el 2019, efectivamente, Costa Rica sacó un empate contra Brasil, que ha ganado tres veces este torneo, que es un torneo realmente difícil, realmente es una competición muy exigente físicamente, son seis partidos en siete días, y llegamos nuevos y sacamos un empate a un multicampeón del torneo. Entonces, yo creo que Costa Rica ha aspirado a hacer buenas representaciones, hemos jugado contra buenos equipos, siendo nuevos en el torneo, los otros equipos siempre nos han hecho ver que hacemos una buena representación, y este año que vamos para Australia, esperamos por lo menos mínimo clasificar, estamos aspirando a clasificar a segunda ronda, y después de eso vamos a ir a partido a partido, siempre tomando en cuenta la carga física que tengamos como equipo, que como le digo, sí es fuerte la carga física que llevamos en el torneo. ¿Van dos equipos para el mundial? Efectivamente, son dos equipos, una categoría máster, que es para mayores de 45 años, ellos juegan fútbol 7, hicieron una gran representación en el último mundial, que fue en Viena, Austria, ellos hicieron una gran representación, estuvieron a nada de clasificar a segunda ronda, y esa se llama categoría máster, o categoría Clemens Vogel, en honor a uno de sus fundadores, y la categoría Ferran Morel, que es en honor al fundador de este proyecto, de este evento que es el mundial, esa es en la que participamos nosotros. En este mundial, más o menos, las comitivas, ¿cuántas personas suman? Que van a llegar a Australia, más las familias que van a acompañarles. Sí, digamos que por equipo, por delegación, por lo general van dos equipos, ahora estamos introduciendo la parte del fútbol femenino, esta es la primera edición que va a tener el fútbol femenino, entonces, por ejemplo, la categoría Morel, que es la nuestra, participan 25 médicos de cada país, la categoría Vogel lleva 20 médicos, ahí van 45, y la categoría femenina, que ahora van de 15 a 20 doctoras también, que van a participar por delegación. Estamos hablando de que aproximadamente pueden estar participando solo competidores, entre 800 y 1.000 médicos, más sus acompañantes, que según los cálculos puede rondar alrededor de 1.500, 2.000 personas en una semana participando. Esto es, a lo último, como una comunidad de médicos y sus familias que compartimos el ejercicio, tenemos un comité académico también dentro del mundial, y se hace un congreso médico académico también. Entonces, a lo último, es una comunidad deportista académica. Entiendo que a Costa Rica se le respeta mucho, ahora lo decía usted en fútbol, pero también usted como líder y el equipo como tal de Costa Rica. ¿Podríamos soñar con tener el mundial en Costa Rica más adelante, en unos años, y tener una comitiva de más de 1.000 personas, como usted lo señala, de diferentes partes del mundo? Bueno, soñar definitivamente, como dicen, es gratis, ¿verdad? Yo creo que a futuro podríamos lograr las alianzas necesarias a nivel país, y es cuestión de trabajar, es cuestión de ponernos de acuerdo, y es cuestión de trabajar. Yo sé que Costa Rica es un país que ha demostrado ser... ¿Quieren venir a Costa Rica? Ah, sí, Costa Rica es... Ustedes saben que la imagen país de Costa Rica es increíble. De hecho, nosotros al primer mundial fuimos casi que acosados para participar en el primer mundial cuando nos invitaron. Teníamos dudas de poder ir porque éramos nosotros Save the Food Met, que así se llama el proyecto nuestro, éramos un proyecto muy joven en ese momento, pero prácticamente que nos dijeron que tenían que ir al primer mundial solo por la imagen país. Y después de esto, el tipo de representación que hemos hecho en los mundiales nos ha permitido evolucionar a que ahora la gente quiere que nosotros ofrezcamos ese mundial. Estamos trabajando en esa imagen, en ojalá poder buscar las alianzas para traer el mundial a Costa Rica. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias a usted.